Policías y militares en situación de retiro presentan la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia y la Pacificación para exigir sus derechos y beneficios. Ante el abandono de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, decidimos reivindicar, agruparnos en reivindicar estos derechos. Pero no solamente con el ánimo de dedicar a nosotros esos derechos, sino de que esos derechos reflejen y radien en la paz social de la comunidad, de la sociedad. Ellos piden la construcción de un hospital policial regional, nivelación de pensiones y otros beneficios, regularización de las normas referidas a migrantes extranjeros y puestos laborales para el personal en retiro. La Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, que aún ya es una personera jurídica, tiene como objetivo principal la lucha contra el terror, que no vuelve a más de esas épocas, la lucha contra la corrupción y la paz social. Dentro de esos aspectos tenemos factores totalmente transversales a esto, como es, por ejemplo, la seguridad ciudadana, el orden interno, el orden público, contribuir con el desarrollo de la región. El presidente de la Asociación Alejandro Casayo anunció la realización de un congreso este 26 y 27 de septiembre. Representando el sector militar, el exgeneral Leonardo Longa reiteró que ya no quieren reconocimientos, quieren acciones concretas y recuperar el gobierno de las manos de delincuentes comunistas. Mire, en realidad, esta Asociación Nacional se ha iniciado como una base que es cubrir la necesidad de defender la democracia a nivel regional y a nivel nacional. Y dentro de ello tenemos múltiples trabajos, múltiples lineamientos de trabajo. Por ejemplo, uno de ellos es reivindicar los derechos del personal policial en actividad en retiro y de su familia. El personal policial debe ser beneficiado, por ejemplo, con la construcción de un hospital regional o macroregional, para que pueda coberturar Ayacucho, Huancabelica, Junín, Pasco y Huánico. Y no sea mal tratado cuando es enviado a la ciudad de Lima o con la posta que tenemos acá, donde no tenemos médicos especialistas. Los licenciados de las Fuerzas Armadas tienen el derecho también, igual que los policiales en retiro, de ser reconocidos por ley como defensores de la democracia. Y que ese trámite sea reconocido, sea realizado de oficio por la PCM, por la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a ellos un derecho, pero el cual pueden acceder a otros mecanismos. Ellos y sus hijos pueden acceder a educación de calidad, a salud de calidad. Nosotros ya hemos solicitado, hemos participado en el mes de abril de este año en el Consejo de Ministros. Hemos participado nosotros, no como invitados, sino que hemos ingresado a conversar con el Ministro del Interior, el Presidente del Consejo de Ministros, para poder dar a conocer nuestros lineamientos en cuanto a que no necesitamos dádivas, no necesitamos bonos, necesitamos trabajo. Necesitamos que nuestro licenciado, nuestro licenciado de las Fuerzas Policiales o de la Policía Nacional tenga oportunidad de seguir trabajando y poder seguir sirviendo a su nación.